Música Señora alcaldesa, señor concejal de Agricultura, señores concejales de la Corporación Municipal, señor presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Condado de Huelva, bodegueros, restauradores, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas al acto de inauguración de esta decimoctava edición de la Semana de Viticultura y Enología en el Condado de Huelva. Una semana que celebra este año su mayoría de edad y que, aun siendo joven, se ha sentado en el calendario vinícola de la provincia, implantándose por derecho propio tras un largo y difícil camino, como uno de los acontecimientos vinateros más importantes de nuestra geografía. La Semana de Viticultura ha venido madurando con el paso de los años, como las uvas de nuestros campos, como los suaves mostos de nuestras barricas. Atrás quedaron las conferencias técnicas sobre la uva, el vino o el viñedo, marcos de plantación, mercados… …en definitiva, todo aquello como la producción o plantas emodelladoras que, al principio, regaban, como digo, estas jornadas. Desde hace algunos años, la Semana de Viticultura ha girado en torno a degustaciones, catas, concursos y maridajes, siendo este último elemento el gran dinamizador de estas jornadas. Circuito Maridaje, que con el consenso de concejalía, bodegueros y restauradores, ha sido analizado, puesto en valor y modificado con la idea de hacer de ese fin de semana una gran muestra de nuestros vinos y gastronomía, limitando el número de visitantes y ofreciendo una mayor calidad y un mejor servicio al amante del enoturismo. En esta, a su mayoría de edad, la Semana introduce algunas novedades, como la cantidad y la calidad de los aperitivos, el desplazamiento entre el turístico, entre las distintas bodegas y el obsequio de un catavino conmemorativo. Otro de los elementos diferenciadores de nuestra Semana de Viticultura es cada vez la más acentuada apuesta cultural. Por ello, la Concejalía de Cultura este año fortalece la relación cultura-vino con dos exposiciones y marida nuestros vinos con música, historia, exposiciones fotográficas o pictóricas. En esta ocasión, tendremos la oportunidad de recordar o conocer por vez primera algunas bodegas de nuestra historia minatera, templos que ya no están, que desaparecieron con el paso del tiempo, que fueron absorbidos por el progreso o que, aun existiendo físicamente, ya no están en producción. Gracias al trabajo recopilatorio de Emilio Melado, técnico del Archivo Municipal, contemplaremos no solo fotografías de dichas bodegas, sino además etiquetas, recortes de prensa de la época, botellas y elementos relacionados con el mundo del vino. Los visitantes a esta exposición, las bodegas del ayer, podrán disfrutar de un trozo de nuestra historia enológica, una muestra única para el recuerdo y la nostalgia. La Concejalía de Cultura, además, ha ideado y montado para esta edición la exposición Los Sentidos del Vino, en la que se activarán los cinco sentidos elementales del hombre, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Podremos tocar el orojo o la uva, sentir los intensos efluvios del vino u oler el vinagre, saborear nuestros caldos, analizar los distintos matices del vino en los lienzos de la Pinacoteca Municipal y oír la música del oboe interpretando obras de Britten al Dios Vaco. Los cursos de cata de vinícola del condado, el concurso de cata por parejas de bodegas e iglesias y el circuito de humanidaje por las bodegas, junto a los restauradores locales, completarán estas decimoctavas jornadas vitivinícolas que hoy inauguramos en este marco de bodegas juncales. Me gustaría, en principio, dar la palabra a Pablo de Jumea, propietario, gerente de esta bodega, de este templo, para que os dé la bienvenida. Pablo. Bueno, pues, como estamos en una bodega y somos los protagonistas en esta semana los bodegueros y los viticultores, yo voy a empezar nombrando por la autoridad a los bodegueros, como es correcto que se haga en esta jornada y que me perdonen las autoridades civiles, creo que es así, ¿vale? Entonces, señor presidente de la denominación de origen, amigo Manolo, compañero bodeguero, que nos honráis con vuestra presencia y aquí, como no podía ser menos, representante, señora alcaldesa, representante de la corporación municipal y patrocinadores de este evento, señoras, señoras todos, buenas noches. Y aprovechamos brevemente para daros la bienvenida a esta bodega y a esta semana de viticultura que hoy tenemos el inmenso placer de inaugurar, sobre todo manifestando e intentando transmitiros que esto tiene que seguir para adelante, que esta idea que empezó hace una serie de años, como ya bien dice Jaime, hoy cumple la mayoría de edad, va en auge, evidentemente, de ahí este año ya lo explicará después Frank, que cuando se ha intentado mejorar esto y limitar las plazas, pues haya mucha demanda, eso es bueno, que haya demanda, que haya un poco de muestra de inquietudes respecto a esto y que es verdad que esto va para adelante y va para adelante con el apoyo de todos los implicados, porque por primera vez creo que ahora estamos unidos, por lo menos en el sector. Aprovecho también para dar las gracias a Juanlu por la exposición que ha montado, a Emilio, por la sesión de los archivos y documentos históricos de bodegas que tristemente ya no están con nosotros, pero que forma parte del patrimonio enológico de nuestro pueblo. Espero que disfrutéis de la jornada, de todos los días, de todos los actos que hay, que posteriormente tiran ellos aquí y, cómo no, pues de la estancia aquí y de todo lo que ellos representan. Muchísimas gracias a todos. Invitamos también a tomar la palabra al concejal de Agricultura y Turismo, Frank González. Buenas noches y bienvenidos a la decimostal edición de la Semana de Viticultura y Enología de Huyos para el Condado. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a los agricultores que, con su tesón, ilusión y entrega, siguen apostando por el cultivo de la vid frente a otros cultivos alternativos porque son conscientes que nuestra vid es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio y es, además, nuestra seña de identidad, teniendo como tesoro esa materia prima que nos distingue del resto de comunidades viticultoras, como es nuestra uva Zalema, variedad única y excelente. Agradecer, por supuesto, a los bodegueros y a todos los empresarios de restauración y repostería porque, a pesar de que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad organizativa de la jornada, sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de abrirnos las puertas de vuestras bodegas, que son vuestras casas, al servicio de todos los ciudadanos y ponéis todo vuestro empeño y cariño para que nos adentremos en este maravilloso mundo del vino. Por otro lado, las empresas de restauración y repostería, además de intentar que vuestros manjares mariden perfectamente con los vinos, ponéis toda vuestra experiencia culinaria con el único objetivo de satisfacer nuestro paladar, cada vez más exigente, y creando el tándem perfecto que hará que los visitantes se vayan con buen sabor de boca y tengan ganas de volver. Por último, agradecer al presidente del Consejo Regulador de Nominación de Origen Condado de Huelva, a todos los técnicos y empleados municipales que han intervenido en el desarrollo de todas las actividades y, como no, a las empresas que, como patrocinadores de la semana, nos han ayudado a dar ese salto de calidad, como son Obras Social La Caixa, Fundación Caja Rural, a Cualia, Diputación y Consejo Regulador. Tengo que decir que este salto de calidad, que ha sido propiciado y demandado por todos los empresarios que participan en esta semana, lo veo muy oportuno y, además, se hacía ya necesario. Además de incorporar el tren turístico para evitar los desplazamientos en coche y las aglomeraciones en las bodegas, el tan demandado catavino para degustar los vinos en cristal, considero que la aportación más importante ha sido la limitación en el aforo de las personas que realizan la ruta cada día, no solo porque propicia una visita más relajada y provechosa de las bodegas, sino, sobre todo, porque quizá nunca se ha tenido en cuenta la seguridad dentro de las mismas y el problema que pudiera ocasionar un imprevisto que diera lugar a evacuar a todas las personas y tuviéramos que lamentar después. Por todo esto, me alegro de haber seguido las directrices que habéis marcado y estoy seguro que este año los visitantes vamos a tener un mejor servicio y vamos a disfrutar más de nuestra visita. Aún así, este equipo de Gobierno seguirá contando con vuestras sugerencias en aras de cualquier mejora que podamos aplicar en las siguientes ediciones. Muchas gracias. Les hablaba antes de la apuesta cultural cada vez mayor en estas jornadas de viticultura. En esta ocasión le damos la palabra a Lidia Calvo, la concejal de Cultura, Festivos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Bollos y Esparto del Condado. Muchas gracias, José Emi. Muy buenas noches. Señor alcaldesa, compañeros de la Corporación Municipal, presidente del Consejo Regulador, amigos bodegueros, restauradores y amigos y amigos vecinos de nuestra ciudad. Como bien se ha dicho ya que hoy es la decimoctava edición y eso es señal de que se han ido haciendo las cosas bien. Y eso refleja que no solo es necesaria la apuesta de los equipos de Gobierno, que al fin y al cabo vienen y van, sino que esto es una apuesta del sector, el vitivinícola y del trabajo bien hecho por parte de todos vosotros que sois los verdaderos protagonistas de estas jornadas. Este año, como muy bien ha explicado José Emi, se acentúa la apuesta cultural, pues el vino es cultura y así queremos reivindicarlo. Hemos incorporado dos exposiciones en las cuales una hace referencia al maravilloso y rico patrimonio pictórico y fotográfico de nuestra ciudad, que está relacionada con los temas vitivinícolas y que son de autores como Mario Díaz, Justo Girón, Domingo Delgado, Ferreira y un largo etcétera. Con los cinco sentidos del vino como protagonistas y que luego también tendremos la oportunidad de escuchar a Ximena en su intervención musical. Otra de las exposiciones es de las bodegas del ayer, donde desde el archivo municipal se ha recopilado una serie de fotografías antiguas, etiquetas, botellas, etcétera, de todas esas bodegas que desafortunadamente han ido desapareciendo a lo largo de nuestra historia. Bodegas como Clemente, Miguel Salas, Viconsa, Valdera, Perea, Rozalejo, Galán o Calvo. Es una muestra, todas estas bodegas, es una muestra de la gran importancia vitivinícola de nuestra tierra y lo que ella representa. Me uno en este caso a las palabras del Concejal de Agricultura, agradeciendo a todas las empresas colaboradoras de estas jornadas, como pueden ser Caja Rural del Sur, La Caixa, Aqualia y, cómo no, a los trabajadores de las diferentes áreas y, concretamente, a las que represento, o pueden ser a Juan Luis Castaño y a Emilio Melado, por su tesón y esfuerzo para conseguir que estas jornadas se enriquezcan en materia cultural. Por último, y no menos importante, todo lo contrario, felicitar a todos los bodegueros y a todos los restauradores, porque, entre todos, conseguimos mejorar estas jornadas únicas en la provincia y conseguir que Bollullo suene como lo que es, ciudad de la música, ciudad de artistas y, principalmente, ciudad del vino. Espero que disfrutéis, que pasemos una noche agradable y, sobre todo, que disfrutemos de esta jornada. Muchas gracias. Invitamos, asimismo, a don Manuel Infante, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Condado de Huelva. Y vinagre del condado. Bien, alcaldesa, concejales, miembros del ayuntamiento y, sobre todo, los bodegueros y las bodegueras y los restauradores de Bollullo, así como al público asistente. Buenas tardes o noches ya. Perdón, pero llevo un día tremendo. Desde que llegué a las ocho esta mañana me tuve que ir después a Sevilla a las doce y pico para presentar los productos de otra bodega del condado, de otro municipio y aquí estamos. Mientras que me doy cuenta, Lidia, o yo soy muy mayor, pero, vamos, tengo mucha ilusión cuando han nombrado esas bodegas, esas bodegas antiguas, ¿no? Esas bodegas que tuve el gusto de conocer. Incluso a Rosalejo le hice el proyecto de la nave principal, ¿no? Y, porque tenía problemas y tal, y se los sellé en el colegio nuestro, ¿no? La verdad es que eran bodegas encantadoras, ¿no? Te has olvidado algunas, pero, bueno, tampoco las voy a nombrar todas ahora, no es el caso. Son muchas, desde luego, las que habían Bollullo y han desaparecido, ¿no? Yo quisiera decir una cosa. El condado suena, aunque la gente se crea que no, pero el condado está sonando. Y prueba de ello, os voy a decir una cosa, al final de la semana que viene me voy invitado a dar dos charlas a la ribera del Duero, a la rienda del Duero, que tienen también una jornada y me han pedido que les hable de los vinos del condado y voy a ir para allá. Debería llevar nuestros vinos también. Por supuesto, allí beberé de ellos y me empaparé de ellos. Les diré de los nuestros lo que creo que deben de aprender. No hay que enseñar mucho a todo el mundo, ¿no? Pero sí os digo que, afortunadamente, nos están llamando hoy también, nos han llamado, a pesar de que yo estaba un poquito enfadadito con la gente de la capitalidad gastronómica, pero, bueno, está Antonio en Madrid sustituyéndome, porque es imposible estar en todos lados, cuando ha habido el cambio de capitalidad gastronómica y nos han llamado para que estuviésemos en Madrid, en el palacio donde se ha hecho el cambio, hacia León, que es la capitalidad gastronómica del próximo año. La verdad es que habéis hecho un programa que yo felicito al equipo de gobierno. Creo que es un programa muy digno, donde se mezcla, como tú bien has dicho, y como han dicho otras personas que han intervenido antes, el vino y la cultura. Yo creo que no es la primera vez, ni va a ser la última, que me habéis escuchado decir que para mí el vino es cultura. Si no fuese cultura, sería una bebida alcohólica más, y eso ninguna de los que amamos nuestros grandiosos vinos lo vamos a permitir, ¿no? Por lo tanto, esa potencia cultural que tenemos, que lo tenemos hoy aquí, gracias Pablo que no te he dicho nada por recibirnos en tu catedral, en tu templo, o que vamos a tener jueves en las bodegas South, ¿no?, con la exposición de nuestro querido amigo y admirado Víctor Pulido, ¿no? Yo creo que, sin lugar a dudas, tenemos que seguir ese camino. Y hoy, esta mañana, cuando yo venía para acá, que me venía lloviendo bastante, estaba empezando, pero ya había una zona ahí que hay un clima especial, que llueve bastante, que es el cruce de Niebla, Bonares, ¿eh? Venía pensando, digo, bienvenida lluvia, ¿no?, por dos razones. La primera, porque ayudamos a nuestros queridos compatriotas gallegos a que se apague ese fuego, ¿eh? Y segundo, porque yo estuve el otro día en el campo, me gusta mucho ir al campo, estuve abrazando los sarmientos, acariciándolos, y vi cómo se deshojaban, cómo se le quitaba el pellejo fácilmente. Digo, Dios mío, que llueva pronto, porque aseguramos así la campaña del próximo año. Si no, no vamos a tener uva el próximo año, y sin uva no hay vino, y sin vino no hay bodega, está claro. Ese es el pilar fundamental, yo siempre digo también, de nuestra pirámide, de la denominación de origen y de todo el sector, que es el viticultor, y al que tenemos que mimar también. Bueno, pues no quiero ser cansinos, felicitaros a todos, creo que tenemos una semana por delante muy gloriosa para pasarlo bien en Bollullos, y yo animar, como estoy animando las redes sociales, y animar a todos los amigos, de hecho he tenido que sacar entrada para varios amigos de Huelva, que van a venir, según me acaba de decir Adrián, pues el sábado están agotados ya desde el miércoles, y el domingo está casi a punto. Con lo cual habrá que pensar posibles ideas de ampliar el tema. Y agradecer también a la Caixa por su patrocinio, y no sé si ha venido alguien de Caja Rural, pues también, igualmente. Por lo tanto, enhorabuena, y un fuerte abrazo para todo el sector, que sois los verdaderos artífices de esto. Venga, muchas gracias. Y le damos ahora la palabra a Adrián Moreno Esquivel, primer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Bollullos, para el condado. Bien, buenas noches. Voy a ser muy breve. Antes que nada, daros las gracias a todos los asistentes a esta inauguración de la Semana de Viticultura, de 18 jornadas de viticultura de Bollullos. Y daros la bienvenida también, por supuesto, a estas primeras jornadas que organizamos, las primeras jornadas que organizamos de este equipo de Gobierno. Unas jornadas que ya han adquirido un matiz, un valor de carácter enológico, de carácter cultural y de carácter turístico, que traspasa ya nuestras fronteras, nuestros municipios, ya también nuestra provincia, porque ya son sonadas y viene mucha gente que se interesa por esta jornada y es señal de que se están haciendo las cosas bien. Pero yo simplemente lo que quiero es aprovechar para dos cosas. Una, para dar las gracias. Quiero dar las gracias, antes que nada, a los patrocinadores, a la Caixa, a la Caja Rural, a Qualia, a Diputación, al Consejo Regulador, porque creo que sin ellos tampoco podríamos realizar este tipo de jornadas. Por supuesto, a los esteleros, que nos brindan de lo mejor de sus cocinas, que nos abren sus cocinas para ponerlas en las bodegas y abrirlas a toda la ciudadanía. Por supuesto, a las bodegas, que nos abren las puertas de su casa, sin ellos no podríamos hacer nada de esto. Por supuesto, al Consejo Regulador, amigo Manolo, nosotros estamos siempre, vamos a apoyarte en esa lucha constante por saber apreciar la marca condado y, por supuesto, vas a contar con el apoyo de la institución del ayuntamiento, por supuesto. Y, por supuesto, también se lo quiero agradecer a los técnicos del ayuntamiento que han participado en la organización de esta jornada. Por supuesto, a los técnicos de cultura, a los técnicos de turismo, a Bulca, que también participa en esta jornada, y, por supuesto, a Lidia, como concejal de cultura, y a mi compañero, Fran González, que me consta que ha trabajado muchísimo, le ha puesto muchísimo cariño para que tengamos la jornada que vamos a disfrutar en esta semana. Son unas jornadas que van a sufrir algunos cambios, pero son cambios que creo que van a servir para mejorar la calidad del servicio que vamos a ofrecer. Y, por supuesto, yo creo que Boyullo va a saber apreciar esos cambios que van a redundar en un salto de calidad y que, poco a poco, vayamos mejorándolas aún más si cabe. Y, por supuesto, lo último que me queda es daros la bienvenida y que en esta semana os empapéis de ese aroma de la viticultura de Boyullo y, sobre todo, que os empapéis de Boyullo, que Boyullo tiene mucho que dar y en esta semana os lo va a demostrar. Muchas gracias. Y para cerrar este turno de intervenciones e inaugurar esta edición de la Semana de Viticultura, le damos por último la palabra a la alcaldesa de la localidad, doña Isabel María, Valdallo Fernández. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, yo me voy a reiterar en las palabras de mis compañeros. Agradecer vuestra intervención, concejala de Cultura, la tuya, concejal de Agricultura. Deciros que, bueno, que esta jornada la hemos hecho con todo el cariño del mundo. Las entidades colaboradoras, como no se me puede olvidar, como es Obra Social La Caixa, como es Fundación Caja Rural, la Diputación Provincial de Huelva, a los trabajadores municipales. Es deciros que, bueno, que participéis en esta jornada, como he dicho anteriormente, la hacemos con todo el cariño del mundo. Creo que son unas jornadas ya muy consolidadas. Aquí hay gente que participan de muchos años y para mí es una gran satisfacción de verla, o sea, que colaboráis en todas las catas de vino y en todas las jornadas que se hacen en torno a esta jornada agrícola. Y, por tanto, decir que me siento totalmente satisfecha con el equipo de gobierno que me precede. Sabéis que las puertas de la institución, en este caso como ayuntamiento, están abiertas para todos vosotros en aquello que necesitéis y en la medida de nuestras posibilidades podremos ayudar. También, lógicamente, a las bodegas, como no se me puede olvidar, que creo que es el pilar fundamental de estas jornadas. Sin ellos nada sería imposible. Y, por supuesto, a todos aquellos bares que nos van a deilitar con su maridaje. Y, por tanto, no tengo nada más que decir que disfrutemos de todo esto. Y, por tanto, muy buenas noches y quedan inauguradas estas jornadas. Muchas gracias. Bien, pues vamos a cerrar este acto con música. Con la actuación de Simena Lortet Espinosa. Ella es sevillana, comienza sus estudios a los ocho años en el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla, realizando estudios superiores en Córdoba. Realiza un posgrado en la Escuela Superior de Cataluña. Ha formado parte de la Orquesta Joven del Aljarafe, Orquesta Joven de la Lucía y la Orquesta Filarmónica de Sevilla. Ha trabajado con oboístas de la talla de Jacobo Díaz Giraldez, Jean-Louis Capesali, Eduardo Martínez o Christian Schmitz. Actualmente cursa el máster en la interpretación orquestal de la Barenboi junto con Sara Roper, solista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y forma parte de la Orquesta de la Catedral Mezquita de Córdoba y el Gara Ensemble. Simena Lorté trabaja actualmente en el Ayuntamiento de Bollíos dentro del programa Emplea Joven de la Junta y nos va a interpretar la Fantasía Nº 3 de Telemán y Bacchus de Britten, una pieza que conforma una obra de ocho pequeñas obras dedicadas a dioses de la mitología griega. Aplausos 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 Enhorabuena Simena, complicado un instrumento como es el oboe Interpretar y ante todos ustedes esta pieza. Muchas gracias y enhorabuena Simena. Gracias a todos. Ahora vamos a pasar a ver la exposición las bodegas del ayer, por aquí por el patio por favor, y luego a tomar la copa del buen vino que nos tiene preparado Bodegas Juncares. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas noches a todos. Con esta exposición hemos querido abrir una puerta a la historia y volver a una serie de bodegas que han desaparecido en Bollos, desgraciadamente. No están todas, o sea que todavía quedan más. Y además, ¿qué se ha utilizado? Pues se ha utilizado el fondo del archivo municipal, el fondo de la documentación que dejó el Consejo Regulador en su momento y después colaboraciones particulares que ha aportado botellas, etiquetas, etc. Hay que hacer mención, evidentemente, a esas personas que han ayudado a montar la exposición como son José Gidel, Miguel Ángel Sauci, Luis Vierma y Pepita Perea, Lolita Reyes, es que no quiero olvidarme de ninguno, para cuando lo vean que se acuerden que lo tenemos ellos presentes. El OI8, que también nos ha aportado una serie de botellas y elementos, y aquí lo que podéis encontrar son etiquetas de antiguas botellas de esas bodegas, documentación, como he dicho anteriormente, referente al Consejo Regulador, hay expedientes de exportaciones o formularios que se rellenaban para el Consejo Regulador. Además de fotografías antiguas, listas de precios y las botellas, que es lo más importante, que muchas de ellas todavía conservan el vino de esas antiguas bodegas. Así que nada, espero que la disfrutéis, que os guste y que sea este el primer paso para que en un futuro se pueda recuperar todas esas bodegas de bollillos que se perdieron de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!